En la Universidad de Guanajuato, la área de investigación que trabajo prácticamente son los aditivos naturales en animales monogástricos. Los aditivos prácticamente también se le conocen como fitobióticos y son sustancias naturales que se adicionan a los alimentos de los animales para mejorar algún aspecto en estos alimentos. No se absorben regularmente los que son sintéticos. Los naturales realmente siempre van a tener funciones extras en el organismo de estos animales. Principalmente trabajamos con aves, pollo de producción para carne. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de tu Conecte con la Ciencia.